Amigos de Diario Leraldo, nos encontramos aquí a Lobamba, donde hubo un accidente de tránsito. Justo aquí, donde hace dos días realizaron un plantón exigiendo que les pongan rompevelocidades. Los habitantes mencionan que ya están cansados de tantos accidentes de tránsito en este sector. ¿Ustedes como familiares, por ejemplo? Dije que el amor de mi papá no va a ser el barrio. Mi papá era todo corazón solo. Me escribió desde chiquitos, no puede ser que ahora se vaya. No puede irse mi papá, ese señor sí hay que pagar, porque Nicolás se le paga una muerte, eso sí le digo. Yo soy la hija. Ese señor Nicolás se le paga la muerte de mi padre. ¿Qué nombre es tu papá? Se la guardo. ¿Él en qué trabajaba? Él se vendía a los años de aquí todos los días, día a día, con eso salía adelante mi papá. ¿Cuántos años él tenía trabajando aquí? Seis años. ¿Y recién hicieron un plantón para exigir que les pongan rompevelocidades? Sí, el lunes, el lunes. Pero no, pero no, porque no hay mucha gente. ¿Cuál es su nombre, señorita? Es que en la parte de aquí tiene que haber siempre son felicidades. Es que se encuentra una cerca, digamos, además vea que frustra, digamos, a trabajo también, digamos, hay una escuelita. Aquí tiene que haber son rompevelocidades. Ya no más muerte, ya no. No, es bien, 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 ya no, ya no. Aquí tiene que, digamos, el pueblo de aquí de Tizaleo, Alabama, tiene que levantarse a poner aquí, digamos, un rompevelocidades. Como dice, hoy día fue uno, mañana, no sé, digamos, otra persona más. No tiene que ser así. Tiene que haber aquí un rompevelocidades porque aquí los carros asientan lo que puede. No debe ser así.